El Metiche, primera revista de humor morelense y el Museo de la Caricatura y la Historieta Joaquín Cervantes Basoco presentan La periodista Carmen Aristegui se quedó sin chamba Y esto por haber comentado la manta que llevó el diputado Noroña al Congreso donde preguntaba ¿Tú dejarías conducir a un borracho tu auto? No, ¿verdad? ¿Y por qué lo dejas conducir tu país? El Metiche, primera revista de humor morelense y el Museo de la Caricatura y la Historieta Joaquín Cervantes Basoco presentan El gobierno va ganando la guerra contra los periodistas incómodos Vaya nuestra solidaridad con Carmen Aristegui El Metiche, primera revista de humor morelense y el Museo de la Caricatura y la Historieta Joaquín Cervantes Basoco presentan El berrinchudo Calderón quiso que Carmen Aristegui leyera una carta de disculpa Aristegui por supuesto se negó ya que ni siquiera ella la había escrito Aristegui ratificó su petición de que la presidencia aclare a todos los mexicanos si Calderón es o no es un alcohólico El Metiche, primera revista de humor morelense y el Museo de la Caricatura y la Historieta Joaquín Cervantes Basoco presentan El pueblo de México puede dormir en paz Nuestro señor presidente goza de cabal salud como puede notarse en todos sus actos nacionales, internacionales y ciberespaciales Hay motivos para festejar pues Salud El Metiche, primera revista de humor morelense y el Museo de la Caricatura y la Historieta Joaquín Cervantes Basoco presentan Felicidades a Carmen Aristegui Ya está de nuevo al aire Ahora en la cadena CNN Un buen regalo en la víspera del día de San Valentín Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video.